Presentamos el editorial, hoy titulado Cerebro Flojo. A un hombre residente en Puerto Plata debieron realizarle una intervención quirúrgica en el hospital José María Cabral Ibaez de Santiago. Nathanael García Polanco, de 33 años de edad, se incrustó un clavo en la cabeza porque sentía su cerebro flojo. En medio de un estado de alucinación que le provocó el consumo de drogas, Nathanael García, oriundo del Batey 3 del municipio San Felipe en Puerto Plata, se perforó el cráneo con un clavo y fue llevado al hospital Ricardo Limardo de esa ciudad, donde relató que además de meterse el clavo en la cabeza, también se perforó una oreja con una espina. Anteriormente el hombre había intentado suicidarse fruto de los efectos de los alucinógenos. Finalmente falleció, pero su razonamiento tenía lógica porque el que consume drogas, también como él tiene, el cerebro flojo. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias!